¡Lleva! ¡Anota! ¡Otro mambo de la banda! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Va! ¡Empecé la fiesta! ¡En la Estadolita estábamos prendidos! ¡En la Estadolita estábamos prendidos! ¡Y Paris Rodríguez se ha quedado dormido! ¡Y Paris Rodríguez se ha quedado dormido! ¡Se ha quedado dormido y Paris Rodríguez! Y mi compadre no data con la panzota, compadre Ay, Mata Bonita, yo me enamoré Ay, Mata Bonita, yo me enamoré Y lo demasiado, hasta Dios lo ve Y lo demasiado, hasta Dios lo ve Y hasta Dios lo ve Y lo demasiado Ay Venida presencia Mínimo Ay, Mata Bonita, yo me enamoré 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 Miguelito Y Alvin Rodríguez Dice Juñecita, ¿quiénes tres mujeres? Dice Juñecita, ¿quiénes tres mujeres? Pero Tomasina, es la que más quiere Pero Tomasina, es la que más quiere Y es la que más quiere Pero Tomasina Mata Bonita, yo me enamoré Miguelito Rodríguez Y Alvin Echa Libertores Echa Loti 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 Esa vieja El hombre del ballet Yere Echa Loti El hombre del ballet YTS Y Y El hombre dort Y Y Y Uno que se fue ahí, el primero, gracias